The Last of Us 2, el mejor juego de 2020 según todos estos y muchos más. Un éxito de ventas con más de 4 millones de copias vendidas en todo el planeta. El estandarte de los progres, los justicieros de teclado y las feministas a nivel mundial. Y además, ¡un fracaso total! Vaya que llegué tarde al linchamiento público de este juego, pero un chiste no deja de ser divertido a la vez 100.000 y no hay mayor chiste en la industria de los videojuegos que el que un fracaso narrativo tan estrepitoso como The Last of Us 2, que de paso tuvo una abrumadora recepción negativa por parte del público en general, haya ganado juego del año para todas las élites de videojuegos y hasta algunas de películas, porque arrastraron a Christopher Nolan y a Keanu Reeves a galardonarlo. Y claro, el hecho de que tu competencia sea un simulador de granja, el segundo juego de Samuráis en un año, otros juegos de disparos infernal, un tercio de un remake y un juego indie, y para más colmo eres el único entre los nominados que tiene lesbianas en su portada, solo añade insulto a la herida. Muchos han sido los eruditos que han tratado de explicarle a la audiencia por qué The Last of Us 2 es una obra de arte moderna, pero la realidad es que The Last of Us 2 tiene varios fallos emocionales en su argumento, que son los que fundamentalmente echan abajo la casa de naipes que esta guarrada de juego tiene por historia. Entremos rápidamente en contexto. El universo de The Last of Us gira alrededor de una pandemia mundial que convierte a los humanos en zombies o infectados. No se sabe de dónde vino, pero se me hace que tuvo que ver con un murciélago en China. El primer juego, o la primera parte, tenía como protagonistas a Joel Miller, un tipo que, como el más común de todos, parece estar allí por error, y a Ellie, cuyo apellido es casi tan misterioso como el hecho de que es inmune a los mordiscos de los zombies, y si vieron la película Logan, ya saben de qué va The Last of Us 1, con la diferencia de que Logan se muere al final, y de que Joel mata todo un hospital para salvarle la vida a Ellie de los médicos que querían matarla para ser una cura para la pandemia. Por otra parte, y para simplificarlo muchísimo, Joel mata al padre de una chica llamada Abby, Abby mata a Joel, Ellie y el hermano de Joel matan a todos los amigos de Abby, ¿se entiende, no? Es un círculo vicioso de venganza que parece no terminar nunca. Ahí es donde entran en escena dos personajes que serán esenciales para ambos personajes principales. Dina, la novia embarazada de Ellie, con la que termina teniendo una familia, ¡Sí, me escucharon bien! Y Lev, un transexual que eventualmente mata a su mamá, ¡Sí, me escucharon bien! Se supone que este par de interesantes personajes deberían impactar en alguna forma en las decisiones de Ellie y de Abby para cortar el ciclo de venganza, o al menos eso es lo que muchos eruditos que defienden esta porquería me dicen. Pero este es el problema, Dina no impactó en nada en la decisión de Ellie, pues Ellie es igual para perseguir a Abby, incluso después de haber seguido adelante con su vida, y Lev no se ganó ser un punto de inflexión en Abby de dejar de matar, porque Lev y Abby no tienen la suficiente interacción, especialmente en el tema de asesinar, como para que Abby cambie de parecer cuando lo ve. Lo de Lev es especialmente agravante porque se produce en un momento donde Abby puede fácilmente asesinar a Ellie y a Dina, pero solo con ver a Lev hace que todo instinto asesino se escape de su mente. Toda la trama, todas las 80.000 horas de juego, tanto en el lado de Ellie como en el de Abby, nos han llevado a este momento crucial, y... ¡No! ¡Simplemente no! No tiene una resonancia emocional que amerite este cambio de parecer tan trágico, sobre todo después de haber matado a Joel en frente de todos sus amigos que tenían más conexión emocional con ella que Lev, y de haber visto los cadáveres de sus amigos y hasta de su exnovio por culpa de Ellie. Para referencia, mataron a su papá y ella pasó toda su adolescencia y parte de su adultez buscando al responsable, pero matan a todos sus amigos y a su exnovio y ella le perdona la vida a los que los mataron porque un transexual le dice que no. En serio, si hubiese sido el exnovio, por ejemplo, entendería que hubiese un impacto emocional más grave, porque sí. Una buena parte de la historia de Abby es de lidiar con los demás que no están de acuerdo con lo que ella hizo, y de cómo afectó su relación con su exnovio, pero no de un muchacho que apenas acabas de conocer, por favor. No nos equivoquemos, este es el fallo más grave, pero no es el único que tiene la historia del juego. Verán, cuando la pandemia atacó, todos los humanos se separaron en facciones, y la facción de Abby está en guerra con la de Lev, pero por nada menos que injerencia divina, Abby está en peligro de muerte y Lev termina salvándola. ¿Dónde está el instinto asesino de Abby para con Lev? ¿Lo deja vivir porque Lev le salvó la vida? ¿En serio? ¿Porque Joel también le salvó la vida justo antes de matarlo? Y no me vengan con que lo de Joel es diferente porque es personal, porque si a eso vamos, lo de Lev es incluso peor, ya que Abby tiene órdenes de asesinarlo por parte de los superiores y lo deja vivir. Se puede notar que la inconsistencia en las decisiones de Abby son movidas por la pasión o la falta de ella, y lo peor es que su historia no sirve de nada para entenderla mejor como personaje, porque Abby crece en apenas un 1% en casi 10 horas de juego que hay que pasar para llegar hasta el final, y ese 1% es el de no matar a las lesbianas que se le tiran encima porque el transexual le dijo que no. Se escucha peor cada vez que lo dijo. Para lo que la historia de Abby de verdad sirvió es para ponerles nombres y apellidos a la gente que él y maten su deseo de venganza después de que mataron a Joel, y así tratar de hacerte sentir remordimiento por asesinarlos a todos. Y digo tratar porque por favor. Ya de entrada tenemos mucho más apego emocional por Joel, y no es difícil entender la posición de Ellie de venganza sanguinaria. No me importa que el exnovio de Abby ya no quería participar en la guerra de facciones. No me importa que este latino mujeriego le tuviese queso a Abby. Ni siquiera me acuerdo de la historia de esta mujer. Son este tipo de cosas las que el juego te quiere imponer como si tú fueras un monstruo, cuando la realidad es que nadie está haciendo lo correcto aquí. No es Abby quien mató a Joel a sangre fría en frente de Ellie, y no mata a Ellie después de que matara a todos sus amigos. No es Ellie que después de perder a Joel se lanza a una de asesina serial y no discrimina ni siquiera entre especies, para luego venir a perdonarle la vida a Abby al último momento, incluso después de abandonar a su familia y de que Abby le arrancara dos dedos de un mordisco. Y no son los creadores que asesinaron un matrimonio perfecto entre una de las historias más únicas de un padre y su hija adoptiva, y una jugabilidad que, para el momento, era el siguiente paso en la evolución de los juegos de zombies, para reemplazarlo con una historia genérica de venganza que no tiene un final satisfactorio ni con significado. Más allá de que... Porque Ellie no crece, ni madura, ni muestra rastros de arrepentirse de nada de lo que hizo, y termina perdiendo a sus amigos, a su familia, y hasta la habilidad de poder tocar la guitarra de Joel. Y hablando de Joel, ¿cómo es posible que haya sido tan idiota de olvidar, así fuera por un segundo, que es quizás el hombre más buscado en la existencia como para decirle a una banda de extraños quién es? Si de verdad tenían que matarlo, no había otra forma menos estúpida de identificarlo. Una foto con su descripción, su documento de identidad. ¡Qué sé yo! Algo que no fuera el equivalente a cargar un megáfono y gritar, Soy Joel Miller, por mi culpa no hay una vacuna. ¡Mátenme! A fin de cuentas, The Last of Us 2 fracasó en tener una historia con bases sólidas, en hacerme empatizar con cualquiera que no fuera Joel, en hacer la historia de Abby interesante o satisfactoria a la de Ellie, en darle importancia y relevancia a la guerra de facciones y a los zombies que se supone que se merecían, en explicarme cómo un tipo al que le meten un tiro en la cabeza sigue caminando normal en la siguiente escena, en serio, ¿qué con eso? en tratar de esconder el hecho de que este juego está lleno de una misandria tóxica y desmedida, ya que los hombres no tienen ningún tipo de protagonismo y casi todos terminan muertos, en justificar la existencia de un personaje transgénero más allá de la REPRESENTATION, en hacer un cambio de parecer creíble de cualquiera de los dos lados, en hacer un entorno laboral saludable para los trabajadores del estudio que tuvieron que pasar 12 horas diarias para tan siquiera poder terminar la cagarrutia de murciélago esta, y por último, en ser una experiencia en la que valga la pena gastar 30 horas y 60 dólares, y a tal efecto, el planeta de The Last of Us 2 es un pantano tóxico. Ah, se me olvidaba, hay una escena en la que las lesbianas no pueden abrir un frasco de pepinillos, el patriarcado lo vuelve a hacer, 10 de 10, bosque paradisíaco. Next time, on World of Schneider. That was for last time.